Pájaro en la clave, amigos, ya lo decía Peter Riffen y su puta madre. ¿Pieter Riffen no lo decía? No, Peter Riffen. Tu amigo Peter Riffen te hizo un pa... de cuando se hizo un pa... Peter Riffen. ¿Pieter Riffen era el pájaro? ¿Pieter Riffen? No, ¿de pájaro era? Es intragable, aunque sea un dibujo animado. ¿Pieter Riffen era el pájaro? ¿Pieter Riffen era el pájaro? ¿Pieter era el pájaro? ¿Pieter sobre el pájaro? ¿Pieter base? ¿Veneer el pájaro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!